Durante el intento de ejecución de una persona del sexo masculino quien resultó lesionado por impactos de tres proyectiles, muere una mujer por balas perdidas, quien se encontraba comprando en un comercio de esquites en la colonia Flores Magón. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23.11 horas en la calle Rosado Salas, entre la 65 avenida y 65 bis de la citada colonia, hasta donde acudieron paramédicos de clínicas particulares, policía municipal, estatal, Guardia Nacional, Marinos y Militares, quienes se encargaron de acordonar el citado lugar. De acuerdo a los datos proporcionados por algunos testigos que omitieron sus nombres, el hecho se registró luego que presuntamente dos sujetos a bordo de una motocicleta esperaban al individuo de complexión delgada que vestía bermuda y playera, quien al ver a los agresores optó por correr y justo en ese momento y frente al negocio de esquites detonaron el arma de fuego, impactando al sujeto que recibió un rozón de bala en la cabeza, un impacto en la mano derecha y pantorrilla derecha, y herido emprendió la huida hasta llegar a la 65 avenida entre la calle Adolfo Rosado Salas y Tres Sur de la misma colonia, donde fue atendido por paramédicos y resguardado al ser trasladado a una clínica médica por los marinos y policías municipales. Lamentablemente, en el lugar de las detonaciones, la mujer, quien compraba esquites y respondía al nombre de su GIG de aproximadamente 41 años de edad, recibió dos impactos de balas perdidas en el tórax que le causó la muerte instantánea, según refirieron los paramédicos que la examinaron. El cuerpo fue llevado al servicio médico forense, mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las indagaciones de lo ocurrido.